Conferencia en Geldo sobre las Campanas del Alto Palancia. El próximo sábado 6 de mayo a las 18.30 horas, en el Palacio de los Duques de Medina Celi, en Geldo, se ofrecerá la conferencia con el título Las Campanas del Alto Palancia, un patrimonio sonoro entre dos tierras, a cargo de Joan Aleput Chelet. La conferencia forma parte de la segunda edición del ciclo Diálogos en la Torre, organizado por la Asociación Cultural Torreselda y el Instituto de Cultura Alto Palancia. Este ciclo de conferencias, que cuentan con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Geldo, se enmarca dentro del conjunto de actividades culturales que la localidad de Geldo está organizando para desarrollar la Capitalidad Cultural Valenciana 2023. Las campanas están presentes en nuestros pueblos. Su tañido marca el ritmo de la vida comunitaria y su silencio no se entendería. Joan Aleput planteará en la conferencia de Geldo una aproximación general al patrimonio campanero de la comarca del Alto Palancia, que cuenta con piezas claves, entre las que destacan algunas ya reconocidas como bien de interés cultural. ¡Gracias!